Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con el ultimo episodio de zombies que espero que les encante, que les guste mucho No olviden darle like, compartir en todas las redes sociales, seguirme La cura, no se si la vamos a encontrar, no se que vaya a suceder pero vamos a averiguarlo el dia de hoy Vamos a ver que podemos encontrar, la verdad no tengo ni la mas mini idea de como terminar este video Asi que tal vez puede que no sea el ultimo, te pido de favor que dejes aqui en los comentarios como te gustaria el final Como te gustaria que encontramos la cura para acabar con los zombies, dejame aqui en los comentarios Y ese, ese en realidad sera el ultimo video de zombies, asi que sean muy creativos, dejen mis socias aqui abajito Obviamente algo realista, no me vayan a pedir lluvia de meteoritos con Thanos cayendo del cielo y barcos volando Porque eso no se puede, pero algo realista, algo tipo GTA V por favor Y pues bueno vamos a ver esto, que esta ocurriendo por aqui Ok ok, no hay nada, vamos hay que seguir con nuestro camino, hay que seguir investigando, averiguando que podemos encontrar Vamos a ver, vamos a observar mas, vamos, este carro que traigo como se pueden dar cuenta esta todo dañado, esta todo oxidado Y si porque me lo encontre por ahi y dije, ha de funcionar y de repente me subo y el carro empieza a funcionar Esta bastante extraño, las llantas todas caidas Pero bueno, eso nos hace bien porque nos podemos mover mas rapido Mira aqui es otra camioneta, pero no la voy a agarrar Esta casa, como que la diseñaron para poder sobrevivir, como pueden ver tiene un toldo, tiene... No se que mas tenga A ver, vamos a ver que mas... Ok, en medio de un apocalipsis zombie la fuente si funciona, bravo Si, miren ahi esta la comida alla adentro, vamos a ver si podemos pasar, perfecto Ah ok, 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 vamos, vamos Estos son todos los hominisos y como pudieron ver me dio la opcion de agarrarlos ¿Porque? Porque son totalmente comestibles para nosotros Podemos obtenerlos, podemos usarlos para nuestro bien Sigamos con esto, vamos, vamos, vamos Hay bastantes zombies, tambien como pueden ver ya se esta haciendo de noche Acaba de caer un avion comercial ahi No se como, no se porque Pero esta bastante raro esto Se lleno toda esta zona de cosas En realidad me gustaría que la idea que les comento del final de zombies No se, llegar a alguna fabrica o llegar a algún laboratorio Algo que nos de las pistas de que ocurrio, porque y como vamos a terminarlo Para acabar con los zombies, terminar con los zombies Aunque cada vez veo mas, eso si, cada vez veo mas No se si la policia esta implicada en esto O estan haciendo algo por el estilo Vamos, vamos Ahi va, ahi va, perfecto, perfecto Como ya se esta haciendo de noche tambien Estan saliendo mas y mas zombies Como sabemos de noche son mas peligrosos Entonces hay que retirarnos de aqui Y para los que todavía se siguen preguntando Y para los que son nuevos ¿Porque los zombies gritan? No lo se, la verdad es bastante raro Que griten y la mayoría de los que gritan son los que corren Vamos a ver que mas hay por aqui Acabo de encontrar este tipo de refugio Este tipo zona militar, reter militar Vamos a ver que mas podemos encontrar por aqui Y de hecho, al final del video mandare los saludos Que de todas las personas que me mandaron su captura a instagram Para que no se vayan del video Y recuerden muy pronto se viene otra dinamica Tal vez igual dependiendo del apoyo que le den a este video Se viene otra dinamica Igual mandando saludos Asi que esten muy atentos Fueron mas de 200 mensajes Y wow, me sorprende El apoyo que le dieron a ese video Vamos por aqui Eh, no puede ser Que acaba de suceder Seguimos cayendo No, estamos por donde estan los contenedores Vamos a ver que podemos encontrar por aqui Vamos, vamos A ver, me voy a llevar esta camioneta Vamos, perfecto, perfecto Ya tenemos esta camioneta Mira, ahorita les voy a enseñar donde esta la bandera de Mexico Por aqui Es esa Miren La de Canadá Inglaterra Alemania Francia De hecho hay bastantes banderas aqui en GTA De hecho lo hicieron para todo un publico en general De hecho no hay como Por ejemplo He visto muchas personas que dicen Ojalá hubieran sacado GTA V en Mexico Si le agregaron algunas cosas Por ejemplo aqui en la zona de la cindul En esta parte Nos vamos a encontrar Animales Que ahi esta perfecto Ya lo tenemos Por que? Por que necesitamos comida Necesitamos sobrevivir Para ya El ultimo episodio Que va a ser el numero No se cuantos llevamos Como 22 25 26 Algo asi El ultimo episodio Ya va a ser el mas bien diseñado El mas bien hecho Para terminar con esto Ya de una vez Y esperarnos Algunas semanas Una Tres semanas O menos Para seguir con la siguiente temporada de zombies Pero ahora Con la Marina Armada de Mexico Con nuestra temática diferente Un poquito Cambiando todo el rol Para Poder que saquen mas ideas Mas mods Mas cosas Para seguir con eso de los zombies Por eso es que ya se termina Muy pronto Vamos por aqui Hay que salir por aqui Ya vamonos Corre 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 Vamos Vamos Perfecto Lo que me vine a hacer por esta zona Es investigar Si la policia tiene algo que ver Como saben Por aqui estan los edificios Mas grandes Mas grandes Y de hecho Aqui esta el edificio De la FBI O algo asi se llama Ahi O algo asi se llama Este edificio Ahorita vamos a investigarlo De que se trata Vamos a ver si estan las policias ahi O porque es que Llegamos hasta esta zona Vamos Vamos Hay sobrevivientes aun Ahorita vamos a ver Como se llama Pero creo que si es el del FBI O algo asi De una policia secreta O encubierta Que viene siendo Casi lo mismo Ese es el Mazebang Creo que si O no se donde ando Creo que ando como perdido Si miren Es el FIB Que es como el FBI En la vida real Vamos 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 a ver si nos dejan entrar No puedo hacerle nada Como pueden ver Estoy tratando de destruir Pero No funciona Perfecto Hemos entrado Vamos a investigar Que hay Creo que no hay electricidad Pero de igual manera Vamos a verificar ahorita No No puedo entrar por aqui De hecho En ese edificio Creo que podemos entrar hasta arriba Pero ahorita vamos a ver Si es cierto A ver si podemos entrar hasta alla Soltar algunas bengalas Para que iluminen el camino Perfecto Excelente Excelente Wow Si iluminan bastante bien A lo que tengo miedo Es que me vayan a salir Un monton de zombies Tipico como en las peliculas Que te metes al sótano O de repente te metes Un cuarto Y esta infectado de zombies Entonces esperemos Que no sea la ocasión aqui Uff No encuentro Ok ya Ya vi la Para bajar Pero no veo nada A ver déjame sacar una lampara Excelente Perfecto Vamos Estamos en la planta Principal Vamos a bajar hacia el sótano Sigamos Sigamos Tengo miedo De que vayan a salir zombies Por aqui Miren como esta bastante oscuro No se si vaya a ver a alguien Como que esta lucecita No ayuda mucho Que digamos Perfecto Perfecto Ahora si Sigamos Sigamos investigando Con cuidado Con cuidado Siento que va a salir Un monton de zombies Ahorita No lo se Pero Esperemos que no Como pueden ver No hay nada de electricidad Esta bastante extraño Como les comento nuevamente Vamos Vamos No abre No abre ninguna puerta Esta bastante Anormal esto No se que esta sucediendo Pero creo que ya abandonaron Las instalaciones Porque si no Si hubiera electricidad Las puertas estarían abiertas La mayoría de las puertas Estan cerradas Sigamos con esto Miren ahí esta Perfecto Bien bien Vamos Con mucho cuidado Con cuidado Con cuidado Hay que subir nuevamente Y salimos de este lugar Ya con Bastante precaución No 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 Cuidado Y bueno amigos Después de sobrevivir Bueno No sobrevivir Al ultimo atentado Contra los zombies Vamos a ver que mas sucede por aqui Vamos Corre 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 No se si ustedes lo van a ver Igual de oscuro que yo Tal vez con la conexión Que le haga de iluminación Al video Le suba el brillo Tal vez ya se mejora Pero yo lo veo bastante oscuro Con estas bengalas Se va a ver un poquito mas iluminado Sirve que no nos perdemos Y tenemos que regresar Seguimos este camino De las bengalas Tipico como en las peliculas Que dejan una galleta O dejan algún dulce Y siguen ese rastro De venida O ida nuevamente Vamos Corre Corre Ya se me bajo la vida Por correr tanto Asi que vamos a brincar Vamos Corre Cuantas bengalas tengo Oh Eso de que los zombies desaparecen La verdad No sabria decirles Por que Ni por que Se vuelven de color Esta bastante extraño Ultimamente este juego Vamos Vamos Ya ocupo una actualización Esto de los zombies Cada vez que Traemos nuevos episodios Nueva serie Cambia bastante Se vienen bastantes Nuevas cosas Bueno amigos Recuerden Dejenme sus ideas Aquí abajito En los comentarios Para saber Que es lo que quieren De episodio final La mas votada El comentario Con mas likes Este sera el final Así que recuerden Si les gusto Este video No olviden suscribirse Dale like Compartir en todas Redes sociales Seguirme si son nuevos En este canal Y nos vemos Hasta un proximo video Como aun no se has suscrito Ahora mismo Dale en el botecito Suscribirse Y activa Las notificaciones En la campanita Te va a aparecer Algo así Y listo Ya estas suscrito Y con las notificaciones Activadas Tienes que darle A todas Para que te llegue Todos los videos Y listo amigos Así de fácil Ya vas a estar suscrito Y empecemos Con esto